Estamos con las brigadas del DIRIS Lima Centro. Precisamente quisiera preguntarle algo a este hermoso equipo. ¿Qué quisieran decirle a nuestro país hoy 29 de julio? ¡Viva el Perú! Bien, Marcial, recordemos que hoy es un día para celebrar, para vestirnos de rojo y blanco. Y precisamente yo estoy claramente de blanco, rojo y el saquito negro para la formalidad. Pero esto es para informar que las brigadas del MinSA van a realizar una vacunación masiva en el desfile militar y para más detalles nos vamos a acercar al licenciado Miguel Ángel Escobar, quien detrás tiene a los muñequitos del MinSA, prácticamente a las vacunitas que son tan divertidas. Hoy 29 de julio. ¡Vacunín! Doctor, estamos en vivo para Exitosa. Por favor, coméntenos, ¿para qué tipo de vacunas tenemos para las personas quienes asisten al desfile militar? Sí, muy buenos días. Agradecerles por su presencia en esta oportunidad. La DIRIS Lima Centro se hace presente en una fiesta tan importante como es Fiestas Patrias. Y sobre todo en esa gran parada de desfile cívico-militar. Son ocho brigadas que se van a desplazar por toda la avenida Brasil, buscando, concientizando sobre todo a la población que se puedan vacunar de la vacuna de la influenza, del COVID, de Humococo, que son vacunas que priorizamos en esas temporadas de heladas y friaje. ¿Cuántas personas se pretende vacunar hoy 29 de julio? Un aproximado de mil personas. Mil personas. ¿Hasta qué hora aproxima? Nos vamos a encontrar desde muy temprano, como ya nos pueden observar, hasta la una de la tarde. Una de la tarde. Sí, es importante resaltar que estamos en una temperatura de 14 grados. Uno tiene que combatirlo como sea. Así es, efectivamente. Entonces, ya se sabe que esa actividad es la mejor costo-beneficio para toda la población. Entonces, ¿por qué no hacernos presente la preocupación de la doctora Delia Dávila Vigil, pues como cabeza de la DIRIS Lima Centro, por encargo de ella estamos aquí, siempre presente en la DIRIS Lima Centro, para poder proteger a todos. Y nos encontramos con las brigadas, son ocho brigadas, conformadas por la licenciada de enfermería y técnico de enfermería, con las ganas de poder vacunar a toda la población. Hay que recordar que las vacunas son gratuitas, cero costo, población nacional, población extranjera, solamente con el DNI o el carnet de extranjería, sin caso, se lo han olvidado, se ha quedado en casa, de repente recuerdan el número, lo brindan, nosotros verificamos en el sistema y listo. Muchas gracias, licenciado. Y bien, Marcial, yo me quedo aquí con las vacunitas, que claro, verlas es algo muy emocionante, porque de alguna u otra manera ellas están dirigiéndose al desfile cívico-militar, bueno, detrás en sí, de las personas, del público, para alertarlas y sobre todo para generar conciencia y así puedan vacunarse. Pero Marcial, Omar, esas ocho brigadas, con esas hipodérmicas gigantes, ¿tienen un punto fijo o van a estar caminando como creo que entendía el doctor? No, ellas no tienen un punto fijo, ellos van a caminar las más de 40 cuadras de la avenida a Brasil, todas ellas están con zapatillas, ellas van a estar vacunando a las personas, claro, que se acerquen, deseen la vacunación. ¿Tú ya te has vacunado ahí o no? Por supuesto, Marcial, yo tengo todas las vacunas y sobre todo tengo a las queridas vacunitas que me van a acompañar todo el desfile, van a estar conmigo, van a bailar y sobre todo van a vacunar. Y si tú no tienes tus vacunas, allá lo enviamos hasta Chorríos, Marcial. ¡Mándalos! Yo quiero la neumococo. Que es la que te cura de todo. Saluda a las brigadas, ese trabajo es intenso, van a caminar duro, van a caminar duro. Salúdalas, por favor, felicítalas. Bien, Omar. Omar, es importante que te vacunes. Hay una campaña contra las vacunas. Además, yo siempre les recuerdo que hay que mirar esto con un buen criterio. La de neumococo te puedes poner, la de la influenza creo que es necesaria en estos tiempos. Bien.